El objetivo es que los tres días sean los más baratos para adquirir una vivienda en Coahuila, además que se tendrán las tasas más bajas de la historia durante esos días. Son alrededor de 40 fraccionamientos en los que se ofertarán más de 400 casas, detalló Manuel González, vicepresidente de Canadevi. Son alrededor de 40 fraccionamientos los que van a participar en el outlet, son en inventario más de 400 viviendas las que vamos a ofertar y con esto esperamos tener una derrame económica muy muy grande y significativa, pero pudieran llegar a ser hasta 500, 580 millones de pesos lo que se busca derramar con este gran evento. La presidenta de Canadevi, Carolina Torres, indicó que la pandemia de coronavirus tuvo efectos menores en lo que a desarrollo de viviendas se refiere a comparación de otros estados del país, esto gracias al respaldo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas. Tenemos un gobernador y un presidente municipal que como lo traen en sus campañas echados para adelante y nosotros estamos echados para adelante. La cámara no se vio tan afectada. Finalmente, Manuel González dio a conocer que cuentan con apoyo por parte del Infonavit, ya que los derechohabientes que obtengan una vivienda durante el evento empezarán a pagar hasta febrero del próximo año. Los municipios que van a participar van a ser Saltillo, Monclova, Acuña, Piedras Negras y Frontera. Toda la promoción e información del evento la estamos difundiendo ya en la página de Canadevi, Coahuila. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.